en verdad también no porque la gente bienvenido a tu espacio reacción juvenil como siempre tenemos contenido señores de lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad señor en los últimos días todo el mundo sabe lo que está pasando todo el mundo sabe que actualmente el meloso señores ha sido detenido acusado por su vez pareja la perversa porque hace que todo el mundo la conoce por violencia de género una casa o sea una pena que aquí en república dominicana señor todo el mundo sabe cuando se habla de género de violencia de género hay un gran problema que abarca una posible sentencia y más cuando se trata de gente del medio de artistas por ejemplo del del de gente famosa porque cuando uno dice que él es artista uno cuando viene a ver ofende a los artistas pero señores hace varios días queríamos hablar del tema pero no tenemos el valor para hacerlo y hoy la perversa nos da el valor señor en la perversa anda llorando arrepentida por haber hecho lo que hizo en contra del meloso no también en verdad también no porque la gente me tienen como una loca entiende y no lo soy que soy una mala y no lo soy soy una mala y no lo soy como una loca entiende y no lo soy que soy una mala y no lo soy las autoridades deben de agarrar y trancarla también en ella ya porque usted entienda porque todo el mundo sabe que así mismo como es el meloso de necio de eso sobroso así mismo es la perversa y quizás peor y además este show esta payacería este mete media tour esta bucadera de cámara que la perversa sostuvo todo el tiempo hasta llegar al nivel en que está muy en día en que han puesto hasta la justicia de relajo yo creo que la justicia no se puede poner de relajo y que si hay que agarrar a la perversa y trancarla también debería de trancarla si el meloso lo hizo mal bueno porque pague pero en este caso yo creo que tanta responsabilidad tiene ella como lo tiene él porque todo el mundo sabe que la perversa la perversa la perversa a tomar como pareja vamos a alba y no podemos decirle otra cosa porque se puede ofender pero señores es penoso que sigamos viendo lo que está pasando actualmente en la república dominicana y es que vamos a seguir tocando artistas o topándolo con artistas que creen que para ser artistas o darse a conocer tienen que vender morbo tienen que vender su vida tienen que hacer show viví en la palestra viví en chimes viví en bochinche y en este caso la perversa señores se ha pegado más por bochinche que por talento que por música y es una vergüenza desde mi punto de vista es una vergüenza para ustedes para las mujeres no creo que la perversa sea un buen ejemplo para nadie y que tampoco sea una mujer para decir a yo me siento orgullosa de que la perversa sale adelante porque así mismo yo quiero salir adelante ojalá la perversa eche cabeza la vimos llorando arrepentida ojalá sea cierto ojalá sea de corazón pero entiendo que las autoridades no deben de quedarse con el meloso simplemente detenido sino que tienen que investigar porque primero yo desde el principio entiendo que hay una maldad o que había una maldad de parte de la perversa para el meloso y ahora nos damos cuenta de que había una maldad porque ella ahora anda llorando arrepentida entonces no nos damos cuenta de que todo ha sido una de una bucadera de cámara y yo creo que la justicia en casos de violencia de género principalmente no puede ponerse de relajo ojalá la justicia investigue no haga lo que siempre hace bueno el menos famoso a un meterlo preso y ya no vamos a investigar si la si la perversa está mintiendo también tranquen en la perversa así que ya ustedes saben señores recuerden compartir el vídeo recuerden suscribirse al canal de youtube y recuerden señores sigan en instagram en facebook como reacción juvenil suscríbete y comparte nuestro contenido en la perversa así que ya está listo